Amigos de Periódico Central, hoy estamos con el diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo y nos dio una noticia que nos dejó a muchos con el ojo cuadrado y yo creo que muchos más se fueron de boca. ¿Cuándo se enteraron que encabezas las preferencias electorales para el municipio de Puebla? Así es, vamos muy bien, Yonadab. El trabajo de más de seis años nos respalda y traemos buenos números. No en vale, ganamos la primera por amplio margen, la segunda con buen margen y bueno, hemos seguido trabajando en todo el municipio y es el resultado del trabajo. Eres el único diputado por la capital poblana que logró reelegirse. En 2018 buscas el Distrito Sexto Federal, la diputación y en el 2021 repites. La gente confió en ti y te volvió a dar el voto. Así es, y en este momento traemos una buena preferencia electoral. Hemos logrado sumar muchas expresiones de la sociedad y traemos números para que nos midan con cualquiera, Yonadab. Eso, hasta te ves bien contento, ¿no? No, pues hemos trabajado, nosotros sabíamos que traíamos buenos números, lo queríamos reflejar mediante un estudio de encuesta serio y en este momento ya lo presentamos, está al alcance de los medios, es público y muchos habían presentado encuestas de esas telefónicas. Esta encuesta es una encuesta de mil careos casa por casa dentro del municipio que tiene alta confiabilidad y también la empresa que la hace. Oye, pero además, otra cosa, mira, ya ganaste dos veces la diputación, pues la gente te da su respaldo. Lo has hecho todo y traes una agenda completamente social para apoyar a la gente y además algo muy importante, tú si eres el único candidato de izquierda. No, gracias, Yonadab, nos da un orgullo, ¿no? Vengo de la izquierda, nunca he estado en otro partido y siempre he sido de Puebla y sobre todo, bueno, pertenezco al movimiento de Morena y nunca he zigzagueado para otro lado. Además, pues tú sí puedes presumir que apoyaste a López Obrador desde los inicios, desde el 2006, o sea, siempre has estado metido ahí, no como otros improvisados que vienen a decir que son López Obradoristas y demás, ¿no? Sí, yo, mi primera campaña en la cual ayudé fue con papá. Él compitió en 2000, cuando fue Joutemoc Cárdenas, creo que fue 94, la segunda de Joutemoc, la primera, la segunda, perdón, y ahí fue la colaboración que generé y desde ahí estoy dentro de la izquierda. Oye, y a ver, platícanos de tu agenda ciudadana, ¿por qué la gente confía en Alejandro Carvajal y por qué este 51% de intención de voto? Porque yo creo que es lo más importante. Bueno, hay que mencionarlo de manera muy clara, no es un 51% de que me conozcan, es intención hacia el partido, pero sí encabezo en careos y también el conocimiento respecto a los principales aspirantes de Morena. ¿Y por qué? Pues principalmente porque he manejado una agenda netamente social. En la primera legislatura logramos modificar leyes de Infonavit para que no desalojaran a la gente en la pandemia, nos respaldó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Logramos modificar también las leyes de las Afores, reducir el número de semanas para las personas de la ley de 1997 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hemos ahorita en esta legislatura generado modificaciones a leyes de maternidad, leyes del Seguro Social, y apoyado todas las reformas del presidente López Obrador y una amplia gestión en todo el municipio en diversos temas sociales. Platícame cómo ha percibido la gente este trabajo, ¿no? O sea, es que muchas veces puedes decir, no, ¿y qué hacen los diputados? Y aquí no viene y se para y no hace nada. Pero es un caso bien diferente contigo, porque la gente sabe lo que estás haciendo desde la Cámara de Diputados y sabe que lo que estás haciendo allá impacta en su vida. Mire, hemos tratado de darle difusión. Es imposible llegar a los casi dos millones de personas en Puebla, pero sí se le da difusión en redes, en volantes, a ese trabajo legislativo que se genera y se comunica a la gente entre ellos. Y esto ha propiciado que haya una buena percepción del trabajo, independientemente de que en algunos casos no se puede cumplimentar con todas las peticiones. Oye, platícame, ¿qué te dicen en Morena Nacional de estos resultados? No lo hemos platicado. Yo creo que ellos van a sondear en próximos meses las mediciones respectivas municipales y estatales, pero bueno, nosotros tenemos con qué respaldarlo, con trabajo y sobre todo con números reales. Con los números, ¿no? Sí. Y además eso es bien importante, que tú sí eres el de izquierda. Somos parte del movimiento. Oye, y platícanos qué viene ahora dentro de tu agenda en el Congreso de la Unión, o sea, ¿con qué nos vas a sorprender ahora en todo este trabajo legislativo que estás haciendo? Pues estamos preparando algunas reformas interesantes. Quiero presentar una iniciativa para que aquellas personas que den los agiotistas, los prestamistas, para poder demandar tengan que exhibir sus constancias fiscales, porque mucho dinero es sucio, el gota a gota, mucha gente que presta, sorprende a la gente y no tiene una actividad lícita. Entonces vamos a presentar esta iniciativa para empezar el próximo periodo de... Oye, pero además está padre porque hay un montón de agiotistas que, híjole, cómo se las gastan y demandan a las otras personas y pues al final se vuelve también un tema de corrupción, ¿no? Es corrupción con intereses desproporcionados y sin una claridad del origen del dinero. Y además ahora ya hasta lo hacen por WhatsApp y demás que de repente te mandan y este... Ay, tú te ganaste un préstamo de tanto y al siguiente día ya tus intereses son del 20%. Y lo grave, Yonadab, es que no nada más es amenaza verbal sino van hasta tu casa en algunos casos o te amenazan a tu familia. Oye, ¿cómo viste a la ciudad de Puebla? Bueno, pues es una ciudad preciosa con muchos temas complicados que hay que ir trabajando. Principalmente la queja de la ciudadanía es el agua, la inseguridad, el transporte público y el trabajo. ¿Qué piensas ahora de que ya sale la oposición? Los mismos que votaron hace tiempo por la privatización del agua ahora ya prometen revertirla. Bueno, pues son gatopardismos, ¿no? Que cambian de idea en un momento dado. Algunos diputados que votaron por el aumento de las tarifas ahora ya son férreos defensores de los ciudadanos. Del derecho humano al agua. Del derecho humano al agua. Creo que hay una crisis ambiental de proporciones brutales y sobre todo un problema de escasez que va a tocar fondo en pocos años y implica una labor muy grande de la Federación Estado y Municipio para poder hacer las obras y las acciones necesarias para revertir esto. Es un tema de interés nacional el agua. Es un tema muy importante. Y digamos, ya que estamos hablando de esta... Es un tema de seguridad nacional. Es un tema de seguridad nacional. La crisis hídrica y además internacional. Así es. Oye, y a ver, pláticanos. ¿Qué plan hay para Puebla? Bueno, pues trabajar. Nosotros no podemos dar un planteamiento y podríamos decir, de un programa de trabajo hasta que no encabecemos una candidatura. Simplemente vamos a recopilar y a hablar con todas las personas para tomar datos de muchas colonias, de muchas necesidades, para que si en su momento nos toca encabezar, podamos desplegar acciones muy contundentes en temas tan importantes. Pues amigos, ahí lo tienen. También les recomiendo seguir en las redes sociales a Alejandro Carvajal, un gran diputado, un gran amigo y además un gran militante de izquierda. Gracias. Que siempre va a trabajar por ustedes y siempre trabaja por ustedes. Gracias. Amigo, muchísimas gracias. Y sigan a Central, mejor periódico alternativo del municipio, periódico aparte de jóvenes, talentosos y con mucha objetividad. Muchísimas gracias, amigo. Y no se pierdan más acerca de Alejandro Carvajal, porque vale mucho la pena su trabajo y vale mucho la pena que ustedes lo estén siguiendo para que vean los resultados. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!